¡Aleluya! ¡Aleluya! Con niños. Entonces, vamos a dar la bienvenida. Sean bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Qué lindo, qué lindo! Poder tenernos aquí en el programa y poder escucharnos. ¿Quién es esa niña tan hermosa que está ahí? Es una minga, una minga de la calle. Ah, una vecina. ¡Qué bien! Sí, sí, una vecina. Ya, estoy lona, América, y mi esposo estoy en América. Y ustedes tienen una gran obra ahí en Haití. Cuéntenme primero un poquito cómo es Haití. Ahora Haití tiene seguridad, tiene guerra, guerra, con muchos tigueles. Tú sabes. Sí, el cruce. California. La cruce política y económica y las actividades son muy difíciles. La vida es un poco difícil allá, ¿no? ¿Cuánto tiempo hace que ustedes están en ese trabajo social con los niños? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo hace que están en ese trabajo social con los niños? Desde 2018. Ah, 2018. En Tomaso, ha tomado. Pero, antes de 2018, trabajamos en Alacuadebuque. Alacuadebuque con muchos niños. Hacemos, hacemos, ¿cómo lo dice? Hacemos actividad, actividad de jugos con niños, cantar con niños, a Alacuadebuque. Ahora estamos a Tomaso, ciudad de mi esposo. ¿Y tu esposo es pastor? ¿Tú eres pastor, hermano? ¿O misionero? Tu padre es el pastor de la iglesia. El padre, ok. Sí, una iglesia en, ¿cómo se dice Alacu? Una iglesia y la escuela y la casa, y la casa del pastor. Mira, la escuela y la iglesia está aquí, a la gente, a la gente. Ok. ¿Y cuánta, cuánta gente se congrega ahí en la iglesia? ¿Cuánta gente hay? Hay, hay, hay cien niños. Niños, cien. Cien niños. Y cien niños, y, ¿cómo es pastor? Y, y, ayuntos, como, seiscientas, seiscientas. Seiscientas personas. Qué bien. Decime, 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 ¿cómo es Haití? ¿Es muy religioso? ¿Es muy cristiano? ¿Hay iglesias católicas, evangélicas? ¿O tienen muchas otras religiones? Hay muchos cristianos en Haití. Muchos. Pero en Tommaso hay mucha iglesia de cristianos. Hay mucho, mucho. Qué bueno. Qué bien. Es, ¿cuántas, cuántas millones de personas viven en Haití? ¿Cuántas millones? ¿Cuántas millones? ¿Cuántas millones de personas? ¿Cuántas miles de personas hay en Haití? Son mil millones. Ay, son mil millones. Son mil millones. Son mil millones. Son mil millones. Hay mucha. ¿Mucha gente? Sí, mucha gente. ¿Cómo fue que comenzó este, este ministerio de ustedes? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo hace que comenzaron esta obra misionera? En la iglesia y la escuela. Ah, ok. Si las personas quieren entrar en contacto contigo, ¿cómo lo pueden hacer? Tengo mi teléfono. Tengo WhatsApp. Tengo Facebook. Mi teléfono. Mira, el WhatsApp es de República Dominicana. Pero ahora mismo no puede viajar a República Dominicana. Tengo un número de Haití y mi WhatsApp es de República Dominicana. ¿Cuáles son los proyectos para el futuro? ¿Cuáles son los proyectos para el futuro? Que tenemos, pero se paga mucho. Es una donación. Los niños vienen, no pagan mucho. Un poco, poquito, poquito de dinero ahora. Pero, ¿y por qué? buscamos ayudar para ayudarnos a los niños queremos una grande habitación donde los niños pueden comer ven a la iglesia y a la escuela sin pagar nada, eso yo quiero pero en Malco 10 capítulo 14 Dios dice tú sabes Malco 10 capítulo 14 Malco 10 y capítulo 14 Viendo Jesús se indignó y les dijo dejad a los niños venid a mí y no se lo impidas porque de los tales es el reino de Dios Sí Amén nosotros queremos que los niños vengan para acá a estudiar la palabra a comer y a vestirse también darles todo lo necesario para que ellos puedan tener una vida plena en lo natural y en lo espiritual conocer lo espiritual de Dios de Dios la salvación y conocer también que hay un amor especial por las almas donde también ellos reciben ropa alimentos y la palabra de Dios muy bueno el proyecto muy bueno los felicito y bueno vamos a estar en contacto con ustedes vamos a estar enviando a personas para que puedan entrar en contacto con ustedes Amén Amén Entonces les envío un saludo para el pastor ¿Cómo es el nombre del pastor? Amilka Wilner Amilka Wilner se trabaja en 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 montaña agricultura ahí en la montaña él lleva la palabra también va a orar y lleva la palabra va a trabajar también a trabajar también y ahí mira su mujer su mujer su esposa ah la esposa del pastor hola pastora hola bendiciones un gusto conocerle está bien bueno perfecto Dios les bendiga entonces vamos a poner chao chao gracias Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video